¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, acabo de grabar los favoritos de maquillaje y como no, tengo que grabar de cremas y pelo, ¿de acuerdo? Entonces ahora os voy a enseñar la parte, digamos, de pelo y cremas. De crema del cuerpo realmente no os la voy a sacar ninguna porque es la que pille, tampoco tengo ninguna especial. Normalmente tiro a niveas, ¿vale? Me gustan mucho las niveas, pero cualquier body meal me basta, ¿vale? Lo que sí, yo durante todo el verano, porque voy en bikini, utilizo un anticelulítico y sigo quedándome con la de Rock. La de Kiko está muy bien, pero como la de Rock, o sea, los resultados que noto con esta crema es increíble, ¿vale? Creo que, os lo acerco para que veáis el modelo y tal, el taponcito rosa, ¿vale? Creo que yo llevo desde el año, desde el verano de 2003 o 2004 utilizando año tras año esta crema y nunca, nunca, nunca me cansaré, yo creo. Podré probar otras para probarlas, pero al final acabo siempre con esta. Soy fiel a productos que funcionan. Luego, contorno de ojos. Contorno de ojos llevo durante todo el verano utilizando la Nugenics, ¿vale? Me gusta muchísimo, es una textura muy buena, ¿vale? Ya lo tengo casi acabado, es una textura crema. Es de abón, ¿vale? Para las que no lo sepáis, la gama a Nugenics es de abón. Y me noto toda esta zona muy, muy, muy hidratada, muy protegida. Me lo pongo antes de ir a la playa y luego me pongo la crema que ahora os enseñaré de la playa, de protección 50, ¿vale? Para niños, un 10 para este contorno. Luego, para la cara, ya sabéis que yo soy muy fan de todas las cremas de abón, ¿de acuerdo? Pero una que me ha llamado muchísimo la atención porque no me esperaba, me la compré en plan, Dios, me he quedado sin cremas, aunque parezca mentira, es esta de Goal of Progress, del Iplus de Mercadona. Tengo que decir que me ha encantado. Encantado, el olor me tiene loca. Cada vez que me he hecho crema, es que no, me huele a crema cara. Es que lo que me asombró es eso, que huele como a las cremas caras, ¿vale? Y cuando vale 10 euros esto. El, la textura, cómo se absorbe, no sé. Mirad la textura como es, ya llevo 3 semanas, un mes utilizándola. Cuando vengo de la playa me la pongo y la verdad es que me calma muchísimo, no sé. Me ha gustado muchísimo. Hay una suscriptora mía que me dijo una cosa que me llamó muchísimo la atención y es que yo no sé si es por un pariente de ella, me dijo, o por una amiga que trabaja en la farmacia, no me acuerdo, ¿vale? Pero me dijo que había una crema de farmacia, que es que no me supo decir el nombre porque no se acordaba, pero que le habían dicho que esta misma crema se vende con otro nombre más famoso en farmacias y cuesta 60 euros. No lo sé, yo me la creo, porque yo, si no me muestran tampoco lo contrario, porque no la voy a creer y además por el buen resultado que me ha dado a mí, no sé. Puede suceder que sea del mismo fabricante y que solo por poner Mercadona en lugar de Bios, no sé, cualquier marca así famosa, pues cueste 50 euros menos. La cuestión es que a mí me gusta mucho, sea Mercadona, sea de Lip Plus, sea de lo que sea. ¿Qué más? Bueno, siguiendo con cremas, como os decía, yo me pongo en la cara y en todo el cuerpo protección 50. Utilizo esta crema, ¿vale? De Nivea, de niño. Y ya estamos a mediados de agosto, llevo, vamos, desde mayo, desde el primer día que fui a la playa con ella y la verdad es que me ha gustado mucho. Solo tiene una pega, ¿vale? Y es que cuando te la pones te quedas blanca, ¿vale? Porque es una protección tan fuerte que es como si te quedara en toda la piel una capa protectora que ahí no pasa el sol ni Dios, ¿vale? Es que es una pasada. Cuando te metes en el agua se nota aún más esa capa, porque es que yo me veo el brazo, por ejemplo, dentro del agua y es que se ve una capa protectora blanca increíble. O sea, no me he quemado, ya veis lo morena que estoy, o sea, olvidaros de que por utilizar protección 10 lo único que vais a provocar no es poneros más morena, sino, bueno, no lo voy a decir, ¿vale? Pero enfermedades graves que supongo que a nadie le apetece tener. Por favor, utilizar cremas muy protectoras. A mí me encanta la playa, me encanta el sol, estoy todo el día metida allí si puedo, pero siempre con cabeza, siempre con una protección súper fuerte. Yo soy muy heavy, ¿vale? En ese sentido. Utilizo protección 50. Además pone 50 más, o sea, yo creo, no sé qué significará este más, pero vamos, y pone muy alta, ¿vale? Si lo veis aquí. Pero prefiero, pienso que tenemos una, hay que cuidarla mucho y ya os digo, mirad si estoy morena, o sea, no es que no te pongas con esto. Al principio cuesta más, pero también para qué me quiero poner negra y luego pelarme con lo feo que luego queda eso, ¿sabéis? Esta crema me ha gustado mucho, me queda un poquito así, yo creo que ya me da para acabar el verano, no, bueno, no sé, porque ahora que estoy de vacaciones llevo un ritmo, pero bueno, que repetir es sin duda con ella. Y encima al ser de niños me da muchísima confianza. Bueno, desodorante, ya os lo enseñé en el último haul que estoy utilizando este de Sanex, es el primer verano que, que bueno, no me pasa nada en las axilas, no me sale ningún bulto ni nada. Es súper bueno, lleva cero alcohol, lleva cero todo, muy bueno, ¿vale? No os voy a hablar más porque es un desodorante normal y corriente, pero vale la pena al menos enseñarlo. Luego pasamos a pelo. Pelo, como siempre, tampoco os voy a hablar mucho de estos, sigo siendo fiel e incondicional a Pantel, suave y liso, sé que parezco un anuncio cada vez que lo explico, ¿vale? Por eso no voy a explicar más cosas de estos champús, son mis preferidos, son los que me dejan el pelo perfecto y seguiré comprándolos hasta que encuentre unos como los Davon, que me gustan mucho y para ir cambiando porque el pelo se acostumbra, pero soy fan e incondicional de estos champús. Como no, como soy fan e incondicional de estos champús, también de la laca, he probado esta nueva laca, es un poco flojita para mi pelo porque mi pelo necesita mucho, mucho aguante, es muy fino, pero bueno, también todos los productos Pantel les doy un 10, ¿vale? Y luego, esto sé que es un imprescindible para mí en verano, pero imprescindible, imprescindible. Son estos dos productos de aquí de Svarkov, ¿vale? Este tiene partículas, ¿cómo se dice? Partículas de oro, ¿vale? No sé si lo podréis apreciar si me pongo un poquito en la mano. ¡Uf! Un poquito digo, mira, ya me he echado un montón. ¡Uf! ¡Ah! ¡Dios mío, vaya pastelada! ¡Dios! Esperad que voy a quitar un poquito con la de esto porque si no solo vais a ver una pasta amarilla. ¿Veis? Tiene un tono dorado, yo creo que se podrá ver bien. Tiene un tono dorado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto con el pelo mojado, ¿vale? Te lo echas en las puntas. A mí me deja el pelo perfecto, me lo deja como salido de la peluquería. Al pasarme el secador un poquito, me ayuda a eso que no puedo estar todo el rato con el secador en verano porque me agobio, pues me lo seco casi al aire y al final me da ese toque de peluquería. No sé, es un producto 10 para mí, me encanta. De verdad, llevo también años utilizándolo. Yo nunca me compro este tipo de productos porque me engrasan enseguida el pelo y este no me lo engrasa nada. Además ponen mascarilla extra, brillo y reparación total para cabellos secos o dañados. De verdad, es una maravilla. Vale unos 7 euros, de 7 a 10 euros. Depende, yo lo compro en el mercado unas 7 y pico, aunque a veces me pilla más cerca el corte inglés y a 10 me lo llevo también, ¿vale? Y luego de la misma marca de Svarkov, tengo este liquidito de aquí que este va con, mirad, es un spray, ¿vale? Huele súper bien. Este no huele, huele normal, ¿vale? El otro, pero este tiene un olor como fresa o no sé. Para cabellos ásperos y sin brillo, fluidez y brillo, liso y seda, ¿vale? Pone, es aquí, es un acondicionador, ¿vale? Igual que el otro es mascarilla, este es acondicionador express. Nunca me pongo los dos productos a la vez. Este lo utilizo como me deja un poquito el pelo más graso, ¿vale? Lo utilizo para los días que voy a la playa, cuando me lavo el pelo y me voy a estar por aquí casa, que ya me voy a salir. Entonces me echo este para que haga el efecto y no me tenga que preocupar que me lo vea un poco sucio. En cambio el otro es un imprescindible para irme al trabajo corriendo y sacármelo en dos minutos y que me quede perfecto. Pues nada más, chicas, que llevo aquí un rato grabando, yo no sé cuántos vídeos me saldrán de esto, ya no los sé, ya han perdido la cuenta. Pero bueno, únicamente antes de que se me acabe la batería de la cámara, deciros que mil, mil, mil millones de gracias a todo el mundo que me está apoyando, todos los comentarios que me dejáis. Tengo un montón de vídeos pendientes aún por grabar, pero aún me quedan unos días para poder grabar y estar de vacaciones. Otra vez la BlackBerry. Tengo un tag, ahora que digo BlackBerry, tengo dos tags pendientes para subiros. Uno de unas preguntas que una chica me envió, ya lo subiré. Y otro que a lo mejor me atrevo a hacerlo con mi chico, que es el de ¿qué pasa cuando tu novio te maquilla? No sé, lo tengo que convencer, no le hizo mucha gracia, pero bueno. En fin, nada, que muchísimas gracias a todo el mundo por apoyarme, por estar ahí y un besito enorme, enorme, enorme. Chao.